Pero aparte después terminaste más caliente porque Hugo termina atajando de novela y dijiste, bueno, siempre a mi puesto. Me iba a sacar el puesto, es increíble. Claro, digo, pará, ¿qué haces? Decías, el grupo que se ha formado, ¿no? Y también ese tipo de cosas, seguro esa semana fue una locura lo que se dijeron entre ustedes. Ah, sí, aportó un montón. Bueno, a mí me jodieron toda la semana, obviamente, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo contaba también en ese momento que también cuando llegó Hugo al club que estaba entrenando apartado, porque nosotros estábamos haciendo los amistosos en punto de video, le tocó atajar en una práctica de reserva, de tercera, perdón. Y no había arquero, había uno solo y bueno, lo tuvimos que mandar para dentro, le estaba corriendo arriba de la cancha, lo mandaron para dentro y atajó bien. Atajó bien y ganaron todo, increíble. Por eso te digo, o sea. Pero pará, ahora pedíle a Spiney que te ponga un partido de nueve. Claro, porque solo para un lado, no. Y vos juegos de dar un gol. Qué locura.